Protagonistas a los hinchas que están esperando como ahora, vamos con vos. ...arriba, en el segundo tiempo que hicimos ahí con algunas contras, tratar de ganarlo, pero bueno, eso fue. ¿Qué sentís que le faltó hoy a vos para sumar algún punto? No, que se yo, por ahí un poco de eficacia, creo que tuvimos uno a dos en el segundo tiempo, ellos también tuvieron varias, pero bueno, fue un partido difícil, sabíamos que era una cancha difícil esta, se hizo muy puesta arriba, nos quedamos uno menos a los 30 minutos del primer tiempo, así que nada, se hizo muy difícil, los chicos se brindaron al máximo, corrieron, metieron, la verdad que hay que sacar ese sombrero con la actitud de este grupo, pero bueno, no se pudo. Bueno, tuviste la tajada en el primer tiempo, muy bien arriba, el penal, más allá de la derrota, ¿te vas con una sensación al menos positiva de tu nivel? No, no, cuando perdemos es muy que una bronca bárbara, la verdad que no. Uno quiere que el equipo le vaya bien, quiere ya asegurarse ahí en puestos reducidos para empezar a pelear más arriba, así que venía a buscar la victoria, no se pudo, así que nos vamos, fue un sabor amargo. Dicha, en el entretiempo, después de la expulsión de Nacho Figueroa, ¿qué fue lo que le dijo Mareno? Porque en el segundo tiempo, pese a tener uno menos, a Luis se lo vio yendo a buscar el partido, con intenciones de ganarlo, ¿qué les dijo Mareno en el entretiempo? Creo que va a ser una batalla difícil, con uno menos todo el segundo tiempo, y bueno, en parte del primero, en una cancha difícil, un arbitraje difícil, entonces bueno, era tratar de que entre, dar la vida por el compañero, hacer todo y un poquito más, y tratar de aprovechar las contras que íbamos a tener y que las tuvimos, por ahí no fuimos tan eficaces ahí, pero bueno, eso básicamente, que nada, que estemos bien parados atrás y tratemos de aprovechar las contras. Te iba a preguntar por eso que dijiste vos, el arbitraje adentro de la cancha, ¿cómo se vivió? Porque afuera, un poquito localista, se vio por ese lado. Y bueno, dentro de la cancha, lo sentimos un poquito así, veíamos que por ahí la chiquita, viste, nada, te va llevando, pero bueno, uno se tiene que fortalecer, no es excusa al arbitraje, nosotros tenemos que igual sobreponernos a eso, y tratar de ganar el partido, y bueno, no lo pudimos hacer. Más allá del resultado, a vos te vemos mucho más seguro en las pelotas aéreas, no solo en este partido, sino en general, es un laburo que estás haciendo durante todo el año ese. Sí, es un laburo que hicimos con el Dani Saranzotti, arrancamos el año y me dijo algunas cosas que por ahí en ese momento uno no se da cuenta y me sirvieron mucho, y nada, y ahora uno se siente con confianza, también con la confianza que te da el cuerpo técnico, tus compañeros, así que nada, la verdad que cada día que pasa me voy sintiendo mejor en ese aspecto. Muchas gracias, Lichas. ¿Qué pasó, Lisandro Mitre, para la voz? Muy bien, la palabra de Lisandro Mitre, que es verdad eso que dice Tommy Gonza,